definitivamente el final de este quinto episodio de WandaVision no lo vi venir y ya van a saber por qué hola cómo están yo soy Ivana y les traigo en esta ocasión lo que es la reseña de el episodio 5 de WandaVision iniciando con lo que es lo básico un episodio que como el tercero y el corto te va a hacer volar la cabeza de una fórmula que ni tú ni yo nadie lo espera no sólo vemos como poco poco Wanda nuestra bruja escarlata va cayendo y se va destrozando no sólo lo que es el tema de lo que es su realidad sino también ella misma como persona como heroína como un personaje dentro de lo que es su fantasía creada en su cabeza sino también vemos cómo es que su alrededor todo lo que ella ha creado se está destruyendo y desmoronando también vemos cómo eso está impactando en la realidad como ya les dije en el anterior vídeo vemos cómo es que nuestra realidad que es la realidad verdadera está introduciéndose en lo que es todo el mundo ficticio creado en la cabeza de Wanda. Les puedo decir que este episodio 5 también les va a volar la cabeza no solamente han hecho cosas que ya hemos visto en los otros episodios que son los chistes tan buenos que verdad esos chistes me han hecho reír como no se imaginan que anclan tan bien en cada parte o en cada época en la que se sitúa cada episodio por ejemplo ese episodio se sitúa en la época de los ochentas me gusta mucho el vestuario los peinados cómo han manejado la trama de acuerdo a la época en la que se encuentran me gustan los chistes que se adapta y se moldean también a la serie y de verdad te hacen ver que ese tipo de series no solamente tiene comedia que son los chistes normalmente tiene amor y romance también estos pequeños chistes y esas pequeñas frases pueden hacer que te desconciertes totalmente y luego poco a poco entres en lo que es el misterio lo que es esta incertidumbre que la serie nos quiere dar a los fans estoy totalmente anonada por todo lo que ha pasado en la serie como pueden ver estoy muy muy emocionada y hablando ya de lo que ha pasado tal cual dejando de lado todo lo que hemos visto digamos lo que es el formato de la sitcom y todas las cosas que quieren formar también tenemos lo que es el misterio lo que es lo turbio la parte oscura donde entra wanda ahora si vemos una wanda mucho más destrozada vemos una wanda que como ya vemos ya sabía lo que estaba pasando ella lo creo pero ya vemos una wanda mucho más oscura ya no solamente con el rostro angelical que nos da como cierta escalofrío por ahí sino ya vemos una wanda que de verdad sabe lo que está haciendo y que por esas pequeñas cosas donde se desequilibra o pierde el balance los de su alrededor una de ellos es vision ya se está dando cuenta lo que está pasando y de verdad lo manejan también que hay un punto en el que no sabes si estás a favor de estas personas que de verdad están siendo manipuladas por wanda o no sé si estás a favor de la misma wanda sabemos que está malo que está haciendo está manipulando a las personas sabemos que ella crea esa realidad es decir las personas están ahí es porque ella las está manipulando controlando sabemos que tiene el tema de la telepatía y toda la cosa te ponen un punto medio en el que no sabes si apoyar a esas personas que son las víctimas o a quien les está controlando que es wanda entonces me encanta que hayan hecho esa verdad te parta la cabeza decir no pero mira ellos tienen familia como van a estar ahí que no sé qué y luego te ponen otro lado de wanda y dices y dices como pero es que ya mira todo lo que ha pasado merece una segunda oportunidad entonces me encanta que haya esa ruptura de uno mismo y te partan y de verdad digan qué es lo que está pasando también me gusta mucho cómo es que ya metieron en el tema de los gemelos cómo es que ellos crecen digamos cuando wanda dice algo de forma inconsciente hace que todo lo de su alrededor se modifique y uno de los personajes que también se ve afectado por eso son los gemelos que de la nada son bebés luego pasan a cinco años luego pasan a días entonces me encanta que haya como ese movimiento hace que la serie se vea más rápida porque al inicio muchos al inicio muchos de los fans se quejaban de que no es un ser muy lenta que me aburre que no sé qué sí pero como les dije yo sí creía que iba a poder más o menos en el cuarto quinto episodio más yo me iba un poco más adelante como para el quinto sexto séptimo que iba a adelantarse pero vimos que nos llegó antes y de verdad que es una serie que vale la pena darle una oportunidad ahora hablando de los personajes tal cual me gusta mucho cómo es que manejan este destrozo de wanda y cómo esto va afectando a cada personaje que está en su mundo ficticio no solamente a los personajes más secundarios o terciarios o todo en los partes de atrás sino también los personajes principales como lo que es vision que ya ya abrió los ojos y ya se está dando cuenta de todo lo que pasando ya no se ve un vision totalmente entusiasmado y todo un vision orgulloso de lo que está haciendo porque ya se ha dado cuenta que las cosas no suceden como él cree sino que hay algo o alguien detrás de todo eso también vemos a acnes por ejemplo con frases que ahora te descolocan un poco y luego cuando das cuenta que esas frases de verdad ayudan a que puedas meterte más esa incertidumbre te encanta de verdad dices sigue dando esas frases que te descolocas pero te gusta porque estoy metiendo poco a poco más a lo que es la trama real de esta serie que es todo el mundo ficticio que wanda ha creado que choca con lo que es la realidad entonces me gusta bastante también vemos que han introducido personajes nuevos que no les voy a decir cuál es no les puedo decir no si los puedo comentar es que van a quedar con la boca abierta y no se lo van a esperar si ustedes son como yo que no ha visto ningún spoiler ni nada de los trailers spoileros que han salido por ahí youtube y simplemente se han guiado de lo que exactamente las fuentes verídicas han sacado de verdad van a quedarse totalmente estupefactos por todo lo que ha pasado van a quedar como no puede ser me gusta cómo meten eso porque de alguna manera nos están acercando a lo que los fans creíamos que podía ir pasando no solamente con el tema de los gemelos que ya están ahí que sí pueden ser temas ficticios pero están presentes el tema de que los gemelos existen está presente y eso nos acerca más a la posibilidad de no sé mutantes por ahí puede ser no lo sé él o los personajes que aparecen al final no les quiero decir absolutamente nada si es en plural singular lo que sea si de verdad les va a abrir una gran posibilidad lo que pueda pasar o a lo que nosotros como fans de marvel queremos que pase entonces si van a quedar totalmente anonadados al inicio van a quedar desconcertados de lo que está pasando porque no es algo que nosotros normal ve que nosotros normalmente vemos en marvel ese tipo de cosas cuando ya comiencen a entender y comienzan a jalar los hilitos del asunto decir tiene sentido y pueden comenzar a crear teorías lo que va a pasar pero como sabemos yo creé mis teorías personales del capítulo pasado para este y volaron mi cabeza y creo que con la justa la chuntea una y nada más pero de verdad que fue es alucinante es un capítulo que de verdad deja con la boca abierta tiene misterio tiene comedia tiene drama tiene incertidumbre que te ayuda a meterte mucho más en la trama me gusta como vemos a una guanda ya no toda fuerte y poderosa en tema de cómo se ve sino que si tiene poderes y es la más poderosa eso no lo dudo hasta lo mencionan ahí que ya pudo haber matado tanto si no hubiera comenzado el bombardeo pero yo no pero en temas de lo que es la emoción lo que son temas emocionales sentimentales vemos una guanda derrotada por todo lo que ha pasado cuando tenía un pasado bastante duro y vemos que eso ya le está cayendo y en la serie podemos darnos cuenta de eso me gusta mucho como estamos viendo esta etapa distinta de la bruja escarlata de wanda máximo y vemos que eso está afectando a los otros personajes y hace que la serie poco a poco vaya avanzando más eso es lo que me ha gustado mucho de verdad me ha gustado mucho que vayamos avanzando más rápido de lo que pensé pero que si podemos ir avanzando pero la serie está tan bien estructurada que no deja ni los sueltos y si dejan esos cabitos sueltos por ahí es porque luego en algún episodio más adelante lo van a resolver o sea me estoy dando cuenta que con esta serie marvel no está haciendo bromas de verdad con esta serie marvel se está tirando toda la casa por la ventana y está diciendo saben que si vamos a hacer esto los vamos a hacer bien y me gusta mucho que hayan puesto los pies en la tierra y hayan dicho vamos a hacer una serie que valga la pena que nuestros fans puedan ver y que poco a poco vayan uniendo hilitos para que vayamos llegando al final estoy muy emocionado por lo que va a pasar el próximo no sé si puede esperar una semana no así totalmente emocionada y cuando les digo que lo vean de verdad es el capítulo de verdad es un capítulo bastante interesante es muy bueno y te rompe la cabeza una forma en la que ni tú ni yo nos imaginamos véanlo guajos no veanlo y me comentó si ya lo vieron me comentan acá abajo que hay para que ha pasado que han creído como el deseo de este capítulo y si todavía no lo han visto les invito a que lo vean y luego regresa y me digan y va sabes que queda igual que tú o iba sabes que no me pareció porque tenemos opiniones totalmente distintas pero me parece esta es una de las mejores series que he visto y esto lo vamos cinco capítulos esta es una de las mejores series que he visto y estoy completamente segura que esta serie la calidad que tiene como es estructurada como la han manejado como están haciendo los guiones como están escribiendo y bravo por esas personas que no solamente el casque está actuando sino también por las personas que están detrás a quienes se les ocurriría a quienes están formando la idea a quienes están estructurando absolutamente todo mil palmas por ellos porque de verdad estoy segura que todo esto es grande y le gana a muchas muchas producciones audiovisuales de marvel que hemos visto estoy muy feliz y verdad muy emocionada que ustedes puedan verlo entonces los invito a ver este quinto episodio y espero espero que los deje anonados de verdad chao